...menaza con cambiar la constitución. Y es que ni el Partido Popular ni Vox, que es la derecha, pueden impedir eso. Entonces realmente, yo digo lo siguiente, ¿cuándo ha querido la izquierda una España unida? Nunca, porque es la contradicción de Franco. Franco lo quería, el general Franco. Y bueno, entonces realmente ellos buscan eso. ¿Cuándo han querido que no hayan divisiones en España? Las divisiones empezaron con la pérdida de la República en la Guerra Civil. Y por esa pérdida de la República en la Guerra Civil, dijeron los republicanos que las iban a estar mal, que se iban a vengar por medio de Santiago Carrillo, que era en ese entonces el jefe de la izquierda del Partido Comunista. Entonces realmente ahí están los problemas. Que me diga a mí una cosa, porque Sánchez utiliza el método de Hugo Chávez. Hugo Chávez cuando gana la primera vez, cambia la constitución para anular a Venezuela. Entonces Sánchez hace lo mismo, porque realmente las izquierdas estas todas son iguales. Y el socialismo, el comunismo, es lo mismo, eso lo dijo Pidel Castro. Entonces realmente eso amenaza la cultura, eso amenaza la Iglesia Católica, eso amenaza Occidente. Entonces todos son una amenaza porque se venden a Oriente. Porque el capital de Occidente, como todos saben, se va. Entonces es sustituido por un capital del Estado Islámico, que el Estado Islámico busca anular a Occidente. Entonces utiliza a la izquierda para anular a Occidente.